Tenemos el gusto de platicar, de escuchar el comentario y el análisis acerca de este tema del doctor Lorenzo Meyer. Él es historiador y profesor emérito del Colegio de México. ¿Qué opina, doctor Meyer? ¿Cómo está el plan B electoral? ¿Qué sigue ahora? Francisco, bueno, sigue volver a repensar la manera en que se presentó el proyecto que se rechazó en la corte. Voy a empezar por ahí. Hubo un error o una serie de errores por la rapidez con la que se hizo la maniobra por parte de Morena y en la corte se aprovechó muy bien, hay que reconocer que lo hicieron bien los señores ministros que tienen puesta ya su mira en obstruir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, los errores de procedimiento pues ya obviaron que se fuera al fondo de lo que se estaba discutiendo. Esta reforma secundaria a los procesos electorales para ir modificando el INE, que es el objetivo principal de López Obrador, tener otro tipo de instituto nacional electoral. Ese es el fondo. Pero como se descuidaron los de Morena, pues la corte pudo encontrar el camino para echar abajo el proyecto presidencial. Pero bueno, es parte de un proceso político sin fin. La idea central de Montesquieu en el siglo XVIII cuando propuso la división de poderes para sustituir al poder centralizado, concentrado de la monarquía absoluta y poder tener un sistema político diferente en donde la voluntad popular se mostrara de una manera más clara, pues propuso esto de la división del poder entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Al Ejecutivo le dejó pues el gran poder de controlar la burocracia y el Ejército, las armas. Ese es el núcleo del poder del Ejecutivo. Al Ejecutivo le dejó, entre otras cosas, el poder de controlar el dinero, de aceptar o rechazar la petición de recursos por parte del Ejecutivo. Y al Judicial no le dejó en realidad ningún instrumento claro de poder, pero podía tenerlo en función de algo intangible, de su legitimidad, de que los jueces tuvieran la confianza de la sociedad, que fueran hombres sabios, conocedores de las leyes, pero también de las necesidades de la sociedad y que actuaran como lo proponía Platón con el rey sabio, o más bien poner al sabio como rey. Aquí los ministros están asentados su poder en su legitimidad, en la confianza que se les tiene para juzgar entre lo que está bien y lo que está mal, etc. Bueno, esa división de poderes nunca ha funcionado de manera muy tranquila, sino ha sido bastante ríspida en muchos casos, y no somos los únicos que tenemos el problema de choques entre el poder ejecutivo y el poder judicial. En Estados Unidos, que nos lleva una ventaja en eso, en el tiempo y en el funcionamiento institucional, pues ahí también tenemos unos ejemplos de choques similares a los que estamos viviendo ahora aquí. En la época del presidente Roosevelt, cuando Estados Unidos salía de su gran crisis de 1929, Roosevelt intentó una política distinta, bastante pensada en los intereses de la mayoría de los norteamericanos, el New Deal, pero se encontró varias veces con que los jueces de la Suprema Corte le echaron abajo sus ideas, sus propuestas, y bueno, el New Deal siguió y pudo hacerse, pero nunca como lo pensaba originalmente Roosevelt. La corte se mostró muy conservadora y antirrusveltiana. Pensó Roosevelt en cambiar esa corte, no pudo. Y todavía el día de hoy, pues tenemos en la corte norteamericana personajes muy bajo sospecha, así que no somos los únicos. Lo que ocurrió con nosotros ha ocurrido y va a seguir ocurriendo en muchos otros lugares y en otras ocasiones el choque entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado de dos maneras. Bueno, tres. Una es condenando a la corte, y hoy mismo lo acabas de hacer en la mañanera, al referirse a la presidenta de la Suprema Corte y un premio que le han dado. La segunda es proponer que en las elecciones del 24 haya un triunfo de Morena de tal naturaleza que pueda tener una mayoría calificada en el Congreso y entonces la corte y los jueces no podrán echar abajo las propuestas porque van a estar avaladas por lo que no están ahora, por una mayoría calificada. Ahora el gobierno tiene una mayoría relativa, pero no absoluta. Andrés Manuel quiere que en las elecciones que vengan se vote de tal manera que pueda tener el partido Morena el control legislativo y así introducir las reformas constitucionales que él considera necesarias para dejar atrás definitivamente las herencias de los casi un siglo que tenemos que dejó el PRI. Y el otro instrumento que va a ser el caso de que se dé muy complicado es el que sea por voto directo que se nombre a los jueces. En principio parecía una buena solución. La voluntad popular se va a manifestar vía el voto y la Suprema Corte va a quedar constituida por personas que sí van a tener el apoyo directo del ciudadano. Pero eso en realidad va a modificar las cosas, pero no a resolver el problema porque los partidos serán los que pongan a los candidatos y los partidos no se distinguen precisamente por la buena calidad de sus candidatos, sino por los enjuagues internos que se tienen ahí y la calidad de las personas que sean propuestas como candidatos para jueces no necesariamente va a estar garantizada. En fin, hay problemas políticos que realmente no pueden resolverse sino se tienen que administrar y estamos en una etapa en donde el conflicto entre el Poder Judicial y el Poder del Presidente está en su punto álgido. Pero podemos tomar consuelo en que finalmente estos conflictos políticos se han procesado bien o regular o mal por la vía institucional y no por la vía de la violencia o de la ruptura de las estructuras institucionales. Así que todo eso que hoy nos ocupa y que el día de hoy, el día de las madres, ocupó también la atención del presidente, es parte de la normalidad democrática. que nunca funciona como una maquinaria bien aceitada, sino que todo el tiempo está crujiendo. Pero en la medida en que siga funcionando, las cosas en términos generales van bien. Y finalmente reconocer que en la historia política de México, la del siglo XIX, el XX y lo que va del XXI, la calidad de poder independiente del judicial, pues es muy relativa. En general no ha sido un poder independiente, ha dependido de la voluntad del presidente, sobre todo a partir del momento en que México se constituye realmente como un Estado Nacional que más o menos funciona, que es el porfiriato, pues la historia de la Suprema Corte es la historia de la subordinación, que ahora no está, ahora ya se rompió, ya no está subordinada, pero deja mucho que desear la calidad de sus miembros. En el pasado sí hubo momentos en que la Suprema Corte se opuso al presidente, pero, y con eso concluyo, Don Pablo González Catanova, en su estudio clásico sobre la democracia en México, nos mostró cómo cuando la Suprema Corte en la época del PRI se pronunciaba contra el presidente, en realidad era porque el presidente así lo quería, para dar salida a un conflicto o con algún grupo de interés importante, y para no dar su brazo a torcer, le pedía a la Corte que se declarara en contra de la decisión presidencial y así salir limpio y decir, bueno, yo tomé tal decisión, pero la Corte me la echó abajo. Pero en realidad eran arreglos previos los que llevaban a esa decisión. No era la independencia de la Corte, que no podía tener independencia en un sistema autoritario. Pero como ese sistema está quedando cada vez más lejos, pues ahora tenemos este conflicto muy abierto, que va a evolucionar, pero no va a desaparecer. Y así tenemos que seguir adelante con nuestro proceso político. No es perfecto, pero está mejor de lo que estaba antes. Y preferible tener estos choques que la subordinación tradicional de la Corte al poder presidencial. Y es mi comentario el día de hoy. El cual le agradecemos, como siempre, al doctor Lorenzo Meyer. Le mandan saludos acá a las audiencias de Radio Educación y le agradecen que compartan estos minutos con Radio Educación. Un abrazo, doctor Meyer. Igualmente y gracias a ustedes. Hasta pronto.